Hola, soy Claudia. Bienvenidos a mi cocina. Este día estaremos preparando Yorkshire or Pop Colors. La única traducción más cercana que encontré para el español es panecillos hechos con harina, leche y huevos. Los únicos ingredientes que vamos a utilizar para esta súper sencilla receta que puede ser tanto dulce como salado son una taza y media de leche, una taza y media de harina, cuatro huevos y aceite. Y el molde para esta deliciosa receta es este tipo de molde. Ahorita lo primero que vamos a hacer es recalentar nuestro horno a 425 grados Fahrenheit o 220 grados centígrados. Bueno, comencemos ya. Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes de una sola vez. La taza y media de harina. Les daré también los ingredientes en gramos porque me han estado preguntando que cuánto es una taza. Y se las escribiré. Abajo de este video estará todo escrito y detallado perfectamente para que no exista ninguna confusión y todos los ingredientes vayan exactos. Luego la taza y media de leche. Puede ser utilizada una batidora eléctrica, pero en este caso yo prefiero la licuadora. Y los cuatro huevos. Mezclamos todo hasta que quede homogéneamente todo bien preparado. Luego de unos segundos vamos a ayudarle a la batidora revolviendo nosotros todo lo que quede pegado en los lados del vaso y proseguiremos licuando nuestros ingredientes. Como ven, luego de unos cuantos minutitos nada más, esto ya está listo. Cuando ya nuestro horno está listo, vamos a colocar el aceite dentro de nuestro molde que tenemos aquí alrededor de un centímetro más o menos y lo vamos a meter durante 10 minutos a nuestro horno. Pasados esos 10 minutos retiraremos el molde y con el aceite bien bien caliente y con mucho cuidado vamos a vaciar nuestra mezcla. Luego meteremos de regreso al horno nuestro molde y va a pasar ahí durante 20 minutos nada más. Retiraremos ya nuestros panecillos y estarán listos. Así de fácil y sencilla es esta exquisita receta. Así es la cantidad de aceite que le vamos a poner a cada uno de nuestros moldes que tenemos aquí. Ahorita meteremos nuestro molde con el aceite. Diez minutos después lo sacaremos para vertir nuestra mezcla. Así tiene que estar nuestro aceite. Vamos a colocar nuestra mezcla. Escuchen. Así tiene que ser. Perfecto. Hay que tener muchísimo cuidado porque el aceite está muy caliente. Y luego lo meteremos con el mismo calor durante 20 minutos. Y luego lo meteremos con el aceite. Esto está simplemente espectacular. ¡Voila! Yorkshire popovers. Exquisito. perfecto miren qué esto está súper caliente como debe de ser vamos a ponerlos aquí para que se enfríen tanto me gustó esta receta que hice más está delicioso todo y lo más importante es súper fácil de hacer se puede comer ya sea dulce o salado suave la textura simplemente exquisito todas las indicaciones de esta receta están abajo de este vídeo y si aún no te has suscrito suscríbete ya otra receta más gracias por acompañarme adiós